Le va a pegar Edu, atención por el primero, ahí va, EA7, GOOOOOOOL del Chiringuito Caño ya no es más madera, claro, saque de banda, ya ponía a larga Iñaki, Diego GOOOOOOOL GOOOOOOOL De volver, mete, traba con todo, le queda Diego para el gol, Diego para el gol, Diego generoso, GOOOOOOOL Edubo Aguirre, GOOOOOOOL del Chiringuito al tercero, cuánta generosidad de Diego Plaza Con este ritmo va a caer un jato, ojalá, Iñaki, quiere su gol Iñaki, quiere su gol el flaco, quiere su gol, tiró GOOOOOOOL del Chiringuito Jugó para Rafa, va Rafita, va Rafita, a ver el zurdo que hace, sigue Rafa, tocó para el abuelo GOOOOOOOL GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, que quiere, bien, Perri, corre, Rafa, corre Diego, va Diego Plaza, se ubica, la pisa, bien Diego, la dejó para Ale, dame el sexto, dale, ahí está el abuelo, GOOOOOOOL del Chiringuito, Diego Plaza Diego, Diego juega, Iñaki, Iñaki, buscaba con Diego, le queda el Perri GOOOOOOOL, le digo que faltaba, lo marca José Álvarez El más votado hasta aquí, unánimemente, casi con 82% Diego Plaza, se enfila como el MVP Álvarez, el Perri, el Perri, para el abuelo, el pase Iñaki, palo GOOOOOOOL